Música Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo algo diferente, un reto Que es, te lo pones o te lo pones Bueno amiguitos y para los que no saben, el reto consiste en que entre un amigo y yo Cuando se los mostraré, quien me estará acompañando, cada uno va a tener 5 bolsitas Entonces, ninguno de los dos sabe que choca aquí en la bolsita Y uno va a decir un número y eso es lo que se tiene que comer o poner Y ustedes van a entender cuando comience Bueno amiguitos y quien me estará acompañando para este video es mi amigo Pim, 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 pim Bueno y él es mi amigo, José Fernando, que me estará acompañando en este video Entonces, comencemos El juego consiste en que ella tiene que decir un número de las bolsas que yo tengo Y va a decir si se lo pone o se lo come Empecemos Empecemos Entonces, tienes un número del 1 al 5 El 2 ¿Te lo comes o te lo pones? Me lo como Café Y uno no se puede arrepentir Pero un poquito me da No, te comes una cuchara No, te comes una cuchara Te lo pasa Cómetelo, cómetelo ¿Me pones la mano? Sí, yo, yo Era un pájaro, güey No, 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 no Cómetelo Ah, ya le toqué Me lo toqué a mi turno ¿Qué nombre? El... El 3 ¿Te lo pones o te lo pones? Me lo... Me lo pongo Esta es un plaz No ¿Cómo está el plaz? Acá ¿Qué te lo qué? Me lo pongo Yo no confío Yo te la tengo que poner Cuidado, vas a mancharla ¡Para! ¡Para! ¡Purr! ¡Purr! ¡Me cagué yo más todo lo que te he hecho! ¡Sigamos! ¡Ahora yo! ¡Ahora tú! ¡Ajá! ¡Escobo el número uno! ¡Ajá! ¿Te lo comes o no te lo comes? ¡No lo pongo! ¡Ay no! ¡Ajá no, amigo! ¡Ay no, amigo! ¡Muestra la cámara! ¡Ok! ¡Es pinto! ¡Marica, promete algo que si se mete a esta vez en el tren! ¡Esto no se va a quedar! ¡Un poquito nada más! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Hue puta! ¡Marica! ¡No se me ayudan a lavar acá! ¡Eso es mucho! ¡Un poquito, un poquito! ¡Echate para acá! ¡Ay no! No, no, no nos podemos limpiar, no, no nos podemos limpiar, no, bueno sigamos, ¿te lo come o te lo puedo? Dímelo. ¿Y qué número? El 4. ¿Te lo come o te lo come? ¿Te lo come? Te lo come. Cuidado, hacer algo y... Hola, María, voy a vomitar. La clara nada más. No, tiene que ser todo. Y la visa es... Me voy a salir, ¿tapá qué? Esperate, esperate. Angie, tráeme agua. No, no me lo vas a, no me lo vas a. ¡Ajále! Eso está bueno, mamá. Ya, 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 ya. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Te lo tienes que tragar. Si quieres, te copas un poquito aquí porque no me vayas a vomitar, Ñe. Esperate, que Angie me traigan el agua. ¡Lo que sea! ¿Y qué era lo tuyo? ¡Café, pero café! Mira cómo vas a comparar café con... Mira, son, fíjate. O sea, que no sé, son. Sí, no, María era él. Fuerza, fuerza. Mira, no me lo vas a hacer. Uno, dos, cuida. Así sabes un poquito que te traguen. Te lo empuchas, te lo tragas y lo desbordas. Toma jugo, toma jugo. No tomo nada, pero aceptemos que no tomo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Sigamos! ¿Quién le toca? A mí. Le toca el tío de que yo diga. Que en cuatro me lo pongo. ¡Ay, no! ¡Qué fácil! ¡Ay, qué facilito! Vas a quedar... Eso no hay que mezclar. No creo. Gelatina sin sabor, se lo pone... ¡Ay, qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Con pintura! ¡Dale! Te llega a ser tan ansiado. ¡Dale! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Te lo pones o te lo pones y dime! Me lo pongo el 5. ¡Champu! ¡Dale! Voy a aprovechar para... Voy a aprovechar para... ¡Para ven aquí! Voy a darte a ti a la casa. ¿Quién eres tú? Ajá. ¿Cuál coges? Cojo el... El 4 y me lo pongo. El 4. El 4. El 4 ya lo cogí. ¡Ah! Cojo el 5 y me lo pongo. El 5. Mostra las cámaras. No, espérate. El 5, amigos. Llegó la hora. ¡Es que un huevo! Amigos, no. Porque yo te respeté que tú no te quisieras comer huevo. Oye, yo me lo comí. Yo me lo comí. Yo me lo comí. Yo me lo comí. Pero deberíamos mandar desperdiciar con ese mismo. Porque trae pintura. Ajá. Bueno, ya que aquí hay un huevo desperdiciado. Ok, ok. Para no desperdiciar este mismo. Bueno, hay un poco que aquí se ve. Entonces... 1... 2... 3... 2... 3... 1... 1... Aellí. ¡haha! ¡La que caga huevo! Espíritu de Nazareno, Dios mío Dale pues Denle like a este video Si no tienes que mi mamá me regañe Por favor ¿Viene? Tengo libertad Ya no me voy a comer más nada porque tú Yo no creo en ti ¿Qué número falta? Falta el 2 y falta el El 1 El 2 Y me lo ¿Cómo? Aquí yo que no soy tan buena amiga Te di dos opciones También café Miren como nuestras almaceneras coinciden O cebolla Prefiero el café Siguiente de frente Siguiente de frente Siguiente de frente Sigamos pues Me queda bien lo último Me queda bien Hipócrita Bueno lo último que queda Yo me lo comeré Joder Ese se lo tenía que comer Aquí tenemos agua ardiente No estoy mentira Es miel Ay es miel Para mi me dulce de la vida Uno Dos Tres Belén Pone esto así para que se vea como caer Ay Ay No Ya me lo empuja Uno Dos Tres 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 Ahora el último de Ani Me lo pongo Porque no quiero comer Te lo pones Te lo pones ¿Te querías que te lo comieras? Así cae No me cae Cuidado los ojos No se Tres ¿Qué tres? No se van a probar las adversidades No lo pones No la machan No la machan Unida maricona de miedo Pero vamos con esto Uy no No la tengo No Espera Otro poquito Uno Adonaría Exactema Al día siguiente Tres Bueno mi Tres Bueno, mis tutores, esto ha sido todo por el día de hoy No olviden comentar, suscribirse, darle like Activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise Cuando yo suba videos Denle like, like, like si les gustó este video Y comenten abajo si quieren otro reto de esto Encompañar a este personaje Chao Después del gusto Viene el disgusto Ahora a recoger Todo, todo, todo ¿Cabá era tépido? No